¡Qué noche! De noche, ¿cómo estás? Cantaba con el alma. De noche, ¿cómo estás? Cantaba con el alma. Tocaba tu puerta, hablaba de cariño. Tocaba tu puerta, hablaba de cariño. Hoy negra, hoy zamba, ¿por qué lloras triste? Hoy negra, hoy zamba, ¿por qué lloras triste? ¿Acaso tú tienes corazón de almendra? ¿Acaso tú tienes corazón de almendra? ¿Acaso tú tienes corazón de almendra? Hoy negra, hoy zamba, ¿por qué lloras triste? Hoy negra, hoy zamba, ¿por qué lloras triste? ¿Acaso tú tienes corazón de almendra? ¿Acaso tú tienes corazón de almendra? Mataste a ti, amor, mientras tu ausencia Ahora me has de ver en tu presencia Mataste a ti, amor, mientras tu ausencia Ahora me has de ver en tu presencia ¡Gracias!